Queridos amigos, cuando el matrimonio funciona como un equipo, nos permite compartir la responsabilidad de cualquier situación y también nos ayuda a resolver los obstáculos con más confianza y seguridad. El sentido de equipo nos hace también sentirnos apoyados y ser más precavidos, pues formamos parte de algo que va mucho más allá de nosotros mismos. También el sentido de equipo facilita la toma de decisiones, pues nos invita en cierto modo a incorporar diferentes puntos de vista que nos ofrecen una perspectiva mucho más amplia y variada. Además, recordemos que este tipo de relación nos ofrece estabilidad y mucho refugio en tiempos de crisis. No en vano la carga de cualquier conflicto o emoción se divide y eso la hace mucho más ligera y elevadera. Los logros son compartidos, lo que también multiplica la sensación de bienestar y alegría. Finalmente, ser un equipo en la pareja y tener un proyecto común nos ayuda a ser más tolerantes, más flexibles y respetuosos el uno con el otro. Así que vamos a ponernos manos a la obra e invertir tiempo y dedicación para fortalecer el equipo más importante que podemos tener en la vida, nuestro matrimonio.